Desde la noche del miércoles, grupos de taxistas de la ciudad de Pereira iniciaron la búsqueda de Andrés Molina, uno de sus compañeros con el que perdieron contacto en el desarrollo del recorrido, encontraron su vehículo abandonado en el barrio Villa del Prado de la capital risaraldense. Durante toda la noche y con el apoyo de bomberos y secretaría de gobierno, realizaron barridos por la ciudad para encontrarlo, la misma que se extendió hasta el municipio de dos quebradas. Sobre el mediodía de este jueves, Andrés Molina llegó hasta las instalaciones de la estación de policía del barrio Frailes del municipio Industrial, donde se mostró desorientado y con una lesión en uno de sus brazos. El hombre fue trasladado hasta un centro asistencial para que fuera valorado. Hasta el cierre de esta edición no había una versión oficial sobre lo ocurrido con el transportista. Autoridades tratan de determinar si se trató de un intento de hurto con el que sufrió la lesión en una de sus manos o si fue víctima de algún tipo de droga para persuadirlo de entregar el producido.